La serie de comedia romántica Tocas mi puerta, transmitida por Fox Televisión, tuvo un descanso de temporada a mediados de abril. Los actores y el equipo, que llevan trabajando casi sin parar durante 10 meses, tienen la oportunidad de tomarse unas cortas vacaciones. Las vacaciones en Maldivas de Anne de Ercel y Kerem Bursin fueron un evento durante el receso de la serie, que se dice que comenzará de nuevo en la temporada de verano. Había rumores de amor entre los dos durante mucho tiempo, y Ercel y Bursin ya ni siquiera querían responder a estas cuestiones, y negaron estos rumores. Pero el hecho de que estuvieran de vacaciones juntos hizo que la situación se descontrolara. A las preguntas de las revistas sobre sus relaciones, Anne de Ercel dijo todo está muy lindo, gracias y no hizo ningún otro comentario. Los dos actores no aparecieron juntos a excepción de una foto en el aeropuerto después de que regresaron a Turquía. Ahora, los fanáticos de Tocas mi puerta están esperando con entusiasmo que comiencen los nuevos episodios de la serie. Escrita por Aysuner y dirigida por Altan Donner, se espera que la serie firmada por MF Productions vuelva a la pantalla en junio. Hace algún tiempo, salió a la luz información entre bastidores de que el tirote comenzaría el 20 de mayo. Sin embargo, con una nueva noticia, los fanáticos de la serie están casi emocionados en las redes sociales. Con la noticia de que el teaser de la nueva temporada de la serie Tocas mi puerta se rodará hoy, los fanáticos están oficialmente locos. Los fanáticos de la serie y los actores que esperan ansiosos las fotos e imágenes que saldrán del teaser Suot ya han comenzado a verter mensajes en las redes sociales. Aquí hay unos ejemplos El mayor placer de Andercel hoy en día es jugar con ellos La famosa actriz Andercel tuvo unas cortas vacaciones en Maldivas después del final de temporada de la serie Tocas mi puerta. Resultó que Kerem Bursin también se fue de vacaciones con sus publicaciones que aumentaron los rumores de amor. Su hermana mayor, su cuñado y su sobrina Mavi también la acompañaron de vacaciones. Nadie tiene claro si el amor de Kerem Bursin y Andercel tiene razón. Se decía que eran las personas que se veían de la mano a su regreso a las Maldivas, pero había muchos que no se parecían a los dos. Ya sea que hay amor entre ellos o no, ha surgido tal viento en las redes sociales que ni las series de televisión están fuera de la agenda. El rodaje de la serie, que se espera que se vuelva a proyectar en junio, aún no ha comenzado. Andercel está descansando en casa, disfrutando del jardín. Apareció frente a la lente para las tomas de la marca de la que es la cara recientemente. La actriz pasa la mayor parte de su tiempo libre con sus dos adorables perros en casa. La actriz, que se divirtió con sus perros, broneó con ellos y jugó, compartió sus agradables momentos con un breve video en su último post. Andercel Hijo un espectáculo frente al espejo Andercel es una de las actrices más populares del último período. Se habla tanto de la actriz en las redes sociales que siempre está en la agenda. Cada intercambio que hace se convierte en un evento, de repente ella atrae la atención con el intercambio de sus fans. Si bien Ercel siguió subiendo con la serie Tocas mi puerta, donde interpretó el papel protagónico junto a Kerem Bursin, el hecho de que dos actores se reunieran para el teaser shot de la serie que dio al final de temporada también fue una situación que emocionó a las redes sociales. Aficionados Se espera que el rodaje de la serie de comedia romántica, que se espera que regrese a la pantalla en junio, comience alrededor del 20 de mayo. Andercel utiliza abundantemente las ventajas de ser un hombre joven y popular en sus cuentas de redes sociales. Puedes ver dos de las últimas publicaciones que hizo a continuación. Después de regresar de las vacaciones en Maldivas, juró muchos juegos con sus dos adorables amigas con quienes compartió su casa y mostró estos momentos a sus fanáticos a través de videos. La actriz, que posó un rato frente al espejo con sus perros, llamó la atención con otro espejo compartiendo después de esta publicación. Se admiraron las poses de la actriz con su blusa y pantalón de chándal naranja, que están de moda recientemente. El pelado en el vientre de Andercel, que hizo un collage de sus diversas formas en el espejo, no pasó desapercibido. Aquí está el espectáculo de Ercel en el espejo. Una sorpresa de Andercel para sus fans, Tocas mi puerta La serie de televisión Tocas mi puerta, que se transmitió en la pantalla de Fox TV, tuvo un descanso al llegar al final de temporada el mes anterior. Se esperaba que el equipo se reuniera pronto y que el rodaje comenzara donde lo dejó. Andercel dio la buena noticia que esperaban los aficionados. Andercel, quien se acervó sus reclamos de amor con Kerem Bursin durante las vacaciones en Maldivas, dijo, fue muy bueno, fue muy agradable. Estoy fuera del set ahora, dijo. Andercel, que participa en comerciales y es uno de los favoritos de las empresas, también dio la buena noticia que esperan los fanáticos de la serie Tocas mi puerta. Cuando se le preguntó sobre la afirmación de que Kerem Bursin se fue a los Estados Unidos, la famosa actriz respondió, no, iremos al set, estamos empezando a trabajar ahora. Andercel recordó que Kerem Bursin y sus fotografías fueron vistos de la mano con su regreso a Maldivas. La famosa actriz se contentó con decir todo está muy lindo, gracias. Ayseuner ya había comenzado los preparativos para el guion de la segunda temporada de la serie Tocas mi puerta, y lo había anunciado en su cuenta de Twitter. Se afirma que el equipo de la serie se reunirá a partir del 20 de mayo y comenzará a filmar. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!